Público querido, estoy esventaneando a la una, corre a la voz nuestro nuevo horario y tenemos toda la información para usted, Peter. ¿Cómo estará la cosa para la familia de Pablo Lail que hay una colecta para poder pagar, recolectar 100 mil dólares? Para poder pagar al abogado. Y se me hace poco, ¿eh? Sí. Rosarito Murrieta. Oigan, de este lado dicen que Zapatero a sus zapatos, pero Dana Paula no hizo caso y terminó llorando. Ya les vamos a contar más adelante de qué se trata todo esto. Hijo, pobre. Linete Puente Castro. Mi daddy. Con falseta y toda la cosa. Oye, pues ayer se premió a las 50 personalidades más influyentes de México. Ahí estuvo Juan Pablo Medina dando cátedra de cómo levantarse, literal, cuando la vida te tumba. Ya verán todo lo que dice al respecto. Pues estará Rebeca de Alba con nosotros, así que quédense en ventaneando y tenemos toda la información. ¿Quién creen que apareció? Es zapatos, enfermos, sí. De todo tenemos para usted. Alejandro Basteri apareció en esta alfombra de la que les hablaba Linete y habló. Más o menos. Alejandro Basteri sorprendió al aparecer en el evento que organiza la revista Quién para reconocer a las 50 personalidades mexicanas más sobresalientes. A su paso por la alfombra roja, el hermano de Luis Miguel habló del proyecto que lleva el nombre de su madre, Marcela Basteri. Hemos trabajado en un proyecto muy importante, que tiene que ver con el corazón y con algo que nos llena a todos. Pero al ser cuestionado sobre el regreso de Luis Miguel a los escenarios, Alejandro fue tajante al declarar que él no es vocero de nadie. Fíjate que ahí ese tema yo no lo manejo porque lo maneja, no soy vocero de mi hermano, de ninguno de mis hermanos, pero creo que vienen buenos proyectos. ¿Qué voz es de que se va a casar? Dicen que se va a casar, ¿será cierto? ¿Qué voz es de que se pase? Y al preguntarle sobre el rumor de que los restos de su mamá fueron encontrados en una fosa común en España, prefirió huir, provocando así que la prensa lo persiguiera. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Ay, pues primero salud. Pues sí. De la buena. ¿No? O sea, ¿qué va a contestar? No sé. No, es que es falso. No hay un... Claro que no. Encontraron los restos en una fosa común y tú lo sabes en España de la época franquista. ¿Cuántos muertos están en la fosa común? No, y aparte imagínate lo que tienen en todo el cadaverío ahí que hay y el hueserío. Para identificar. Sacar el ADN de... No, imagínate. Imposible. La nota no viene de una investigación seria, ¿no? Es que hay una nota inventada. Es una versión que surgió, pero pues lleva tantos años Marcela desaparecida. ¿Tú crees que, como lo contó Luis Miguel en la serie, no hubo una búsqueda exhaustiva de dónde estaba su mamá? Entró el Mossad a investigar qué es este cuerpo de élite... Israelí. Israelí. No encontraron nada. Entonces, esa es una versión que además resulta muy dolorosa seguramente para ellos que estén duro y dale cuando no hay sustento en eso. Aunque a la gente decía, acuérdate que medio insinuó que estarían abajo de la alberca. Nosotros lo comentamos y fuimos a dar a la casa donde vivieron en España, en las matas. Oye, lo que sí es que saludcita, saludcita, como bien dices, ¿no? Para... Andaba en fiestadón. Andaba en fiestadón. Andaba en fiestadón. Andaba en fiestadón, así como arrastrándolo. Oigan, tenemos la alfombra precisamente de este evento donde pues llegó Luminaria, ¿no? Harta Luminaria. Estuvo por ahí Juan Pablo Medina, también nuestra querida Marianita... Otero. Otero. No. No, la actriz. La actriz que hizo con Tom Hanks, fue el nombre. Aquí está, Mariana Treviño. Mariana Treviño. Y esto es lo que pasó. Una gran cantidad de famosos se dieron cita en la alfombra roja del evento que organiza la revista ¿Quién? para reconocer a las 50 personalidades mexicanas que mueven al país. Entre los invitados estuvo Juan Pablo Medina, quien a poco más de un año de haber sufrido la amputación de su pierna derecha, derivado de una trombosis, ya juega tenis e incluso corre gracias a una maravillosa prótesis. Pues ha sido un año de aprendizaje, un año muy interesante, un año donde pues la vida es difícil, ¿no? Entonces en este momento me tocó enfrentar algo y como lo he dicho antes, pues no me iba a quedar a la mitad ni me iba a ir para abajo, entonces voy para arriba, es como reaprender a caminar, yo antes caminaba con la pierna hacia adentro, algo que yo no sabía, entonces ahora la prótesis es recta, entonces tengo que reaprender a caminar, reaprender a correr, que pues ahí voy. Por su parte, Mariana Treviño contó emocionada la experiencia de compartir créditos con Tom Hanks en su más reciente película, Un Hombre Llamado Otto. Fue una de esas cosas insólitas que suceden de pronto, que te llegan en la vida, inesperado completamente y pues bueno, me tocó ese proyecto. El patinador Donovan Carrillo también estuvo presente y habló de su más reciente competencia. Paramos un número de Lucha Libre con música La Sonora Santanera y la verdad es que disfruté cada segundo de mi participación con esta canción. Otro de los asistentes fue Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, quien confirmó que la relación con Constanza, hija de la actriz, es fraternal y de mucho respeto. Somos familia, somos familia y vamos a seguir siendo familia y tiene un lugar siempre en mi vida, en el corazón y muy bien ganado y muy respetado. Mientras tanto, Daniela Magún aprovechó para aclarar que entre los caba no hay ningún problema después de que Apio declarara que María José ya no encaja en la actual propuesta del grupo. Al final yo creo que lo importante es que estamos los cinco, María José siempre es parte de nuestro corazón. Celina del Villar, Alejandro Basteri, Alex de la Madrid, Mabel Cadena, Luis Ernesto Franco y Horacio Pancheri, entre otros, también desfilaron por la alfombra roja. Para Ventaneando, Daniela Aguilar. O sea, que todos esos son de los 50 que mueven al país. Sí. ¿Y por qué no estás ahí, Peter? No, yo no estoy... No, no, yo no me importa. No, pero yo creo que los ingleses son muy pocos. Esos no son los que mueven al país. Bueno, en este año, digamos. Es su selección, ¿no? Exactamente. O sea, unos guapos que se quisieron sacar en la revista. No, cada año. Pero ponerle la frase, son las 50 personas que mueven al país. No necesariamente guapos. Sexualmente hablando, Peter. No necesariamente estamos hablando de hombres y mujeres bellos, sino que realmente han hecho cosas interesantes. Está Rodrigo Prieto, que es el director de fotografía, que también está dirigiendo proyectos importantes para una plataforma. No, yo no dudo que alguno que otro sí. Sí, están talentados, pero para mover México. Pero para mover México. Pudiera ser los 50 que inspira. En este año. Por ejemplo, en el caso de Pablo Medina, claro que lo que... Mariana Treviño también. Y cómo se puso de pie. Oye, Mariana Treviño, la vi rara. No, de la cara un poquito. Un poco cambiadita. Sí. No, yo creo... Mira... Se pondría Botox. Hácido yalurónico, sí. Hácido yalurónico. Oye, te preguntan de la cabina, Dani, que qué se hizo. Pero tú, ¿por qué deberías saber? Pues porque como últimamente ya ves que dijeron que un retoque más... No, fórmula más ácido yalurónico es lo que me pusieron. Pero yo creo que ya trae, precisamente. Pues mira, Rupo, lo que se haga. Es que uno se hace las cosas por verse mejor. Claro, obviamente. Pero se ve bien. Ah, no, claro. Y además lo talentosa. Y a ver qué te importa lo que se vea si es tan buena actriz. Sí, trabajo con Tom Hanks. Sí, a ver. Se estrenaron la película aquí. Ah, yo pensé que Tom Hanks dije, ay, ¿a poco no ya viene bien estrenado? Muy estrenado, sí. Oye, Daniel, ¿y los hermanos lénlos? Ay, qué... No, los poliboses, Peter. Los poliboses. Bueno, son los de Río Roma que aquí estuvieron. Muy amables y muy talentosos. Yo no estaba ese día. Yo nunca los he visto en mi vida. ¿No, Peter? No, me estaban diciendo... Bueno, pues te la perdiste. Que uno de ellos es su amiguísimo. Sí, José Luis. Que le pusieron llegar una canción a Luis Miguel por medio del Burro Van Ranking, ya ve que eran amigos. Pero no se sabía y el Burro Van Ranking destapó la noticia. Oye, pero qué padre, imagínate una canción de este muchacho. Pero ¿y si la... Sí, claro. ¿Sí le van a grabar a Luis Miguel? Eso es lo que él contesta. A ver que sí. Aunque ya pasaron tres años, José Luis Roma confirmó que Luis Miguel recibió un tema de su autoría que le hizo llegar a través del Burro Van Ranking. Pero ¿será que dicha canción se ha incluido en el nuevo material discográfico del Sol? Yo no había dicho nada de eso, porque prefiero guardármelo así. No sé, no sé en qué proceso esté, pero sería un placer y un orgullo que me grabara Luis Miguel. Es de desamor y me llega, la verdad me llega esa canción. Pero prefiero, le llegó a él. Yo no quería decir, Burro ya lo dijo, sí, le encantó y todo, pero bueno, del plato a la sopa pueden pasar muchas cosas. Hasta que esté sonando en el radio o lo estén pasando en ventaneando, entonces lo digo. Pero, ¿acaso teme que su gran amigo Alejandro Fernández, quien también ha grabado sus temas, se encele? No, no creo, porque pues cada quien, ahora sí que son dos números unos, ¿no? Para mí Alejandro y Luis Miguel son dos números unos y no, no, no creo. Van a ventaneando con información de Monserrat Rosas. Ves a mi vaca. Un abrazo para ella, Cida. Oigan, Alex Fernández. Oye, que ayer estuvo, pues, más bien quería sorprender al público del Metropolitán y el sorprendido resultó ser él. Miren por qué. A ver. Previo a su primera presentación en el Teatro Metropolitán, Alex Fernández reconoció que si no fuera por su abuelo Vicente Fernández, él no habría pisado nunca ese escenario y otros que seguramente se agregarán en su carrera como cantante. Si no fuera por mi abuelo no estaría aquí, obviamente, pero también mi mamá y mi papá siempre me han apoyado mucho en sus consejos y en acobijarme siempre que se necesita. Y este es uno de los consejos que recibió del ídolo de la música ranchera. Sé que hay que disfrutar de lo que haces, ¿no? Y siempre, pues, procurar hacer canciones con experiencias que tú hayas vivido, siempre entregarte al público, pues, ya no, y hay que estar agradecido también con ustedes, los medios. Sego yo decía Sensei, siempre me ayudaba muchísimo y estoy seguro que me acompaña a todos lados y le tenemos también, obviamente, su pedazo en su honor en el show. Y aunque el mayor deseo de Alex era sorprender a su público con el show en el que invirtió recursos técnicos y escénicos, él fue quien resultó sorprendido, pues, Isabel y Maite Lascurain aparecieron en el recinto para cantarle Las Mañanitas por su cumpleaños. A ellas, Alex interpretó uno de los temas favoritos de su abuelo. ¿De qué manera se olvidó? ¿De qué manera se ven en el cielo? O sea, hemos estado junto a su mamá, Erika, desde que eran chiquititos. Para mí son mis sobrinos. Nos habló Alex, nos dice, tías, me acompañarían al Metropolitano. Le dije, por supuesto que sí, será un honor. Y de verdad me da mucha alegría verlo, pues, haberlo visto crecer, yo y verlo crecer como artista, ¿no? Finalmente, Alex logró emocionar al público que corrió sus canciones de principio a fin, paraventaneando con información de Germán Wink. Su cumpleaños festejado ahí en el escenario. ¡Qué padre, ¿no? Se ven chiquitas las Pandora, ¿no? Es que él debe ser altísimo. Es alto, es alto. Pero es más que alto que el papá, entonces. Sí. Porque Alejandro es alto, pero no es tan alto como tú, por ejemplo. No, no, ni tampoco como Alex. Pero es alto, es muy alto. Se ve. Y aquí tenemos entrevista con su mamá, que lleva parte de la responsabilidad del éxito que está teniendo este chamaco. América Guinard. América Guinard se abstuvo de opinar sobre el veto que la prensa le impuso a Alejandro Fernández en las fiestas de octubre, pero sí aseguró que aconseja a sus hijos mantener una sana relación con los medios de comunicación. Fíjate que no he hablado con él del tema, la verdad no sé cómo lo haya tomado. No sé, pero yo lo único que sí puedo decirles a mis hijos que ahora están en el medio, y les he dicho siempre, es que tienen que valorar y respetar el trabajo de la prensa, porque obviamente es un trabajo muy valioso. Y son parte muy importante de sus carreras. América acompañó a su hijo Alex Fernández en el primer show que ofreció este jueves en el Teatro Metropolitan. Hoy va a ser por primera vez el estreno de ese show que él ha venido preparando, que nos emociona muchísimo a todos. Es como uno de los sueños que él va cumpliendo, y obviamente sus sueños son mis sueños. Y así reconoció la fortaleza de Doña Cuquita Barca para superar la pérdida de su esposo Vicente Fernández, quien está por cumplir un año de haber partido. Ella, de verdad, yo siempre ha tenido mis respetos, porque ella siempre ha sido una mujer muy fuerte. Yo siempre la vi vivir momentos muy padres, muy plenos, pero también momentos muy duros en su vida, y yo siempre la he admirado mucho por la fortaleza que ella tiene. Y ahí está enterita para todos, yo, mis respetos para ella, está muy bien, bendito sea Dios. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Nadie quiere decir, no me ha dicho, yo no he hablado, no sé cómo haya reaccionado. Pues claro, porque es un tema tan controversial lo que pasó con Alejandro y el veto de la prensa. El que debería de hablar es él. Yo creo que tendría que hacerlo ya. ¿Verdad? Y es momento de decir, a ver, lo mejor sería que él saliera a decir, oye, me resbalé o lo que sea. Un tercero, yo no fui lo que tenga que decir. ¿Tú crees que no podía juntar en el rancho a la prensa y platicar con ellos? ¿Cómo no? Sería un exitazo. Por supuesto. Que lo haga, lo debería de hacer. Un mínimo un videíto, un algo, que nos apapache, digo yo. Ana Paola pospone su gira. Fíjate, yo iba a arrancar con esto que se llama Éxtasis, que yo creo que va a estar muy buena. Sí. ¿Y qué le pasó? Pues esa es la cosa, Peter, ¿quieres saber? Pues ha estado con problemas de mucha ansiedad y cuestiones como muy mentales. Fíjate que el problema es que esta es la segunda vez que pospone. Iba a empezar hoy 4 de noviembre y ahora quedó hasta el 14, me parece, 17 de noviembre, ahora lo vemos. Pero el caso es que ella se echó a cuestas la producción del show. Y no le quedó. Entonces creo que me parece muy bien que uno tenga hambre de hacer cosas nuevas, pero con un asunto tan comprometido, de además de todo estar arriba del escenario, creo que el artista, no sé qué opinen ustedes, tiene que estar arriba concentrado en su show, en su desempeño y todo lo demás de fierro, dejárselo un equipo pues muy experimentado. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué decidió hacerlo ella. Yo siempre he soñado con un show de este tamaño y el show que estoy armando para el X-Tour de verdad es una locura que me emociona mucho y que es un sueño hecho realidad. Para mí está siendo muy complicado hacerme cargo de todo, pero al mismo tiempo me empodera muchísimo estar armando a un equipo maravilloso arriba del escenario conmigo. Que viene a Estados Unidos, está igual en shock que yo, ¿no? Y hay cosas que ya no están dentro y el sábado pasado se postuló las primeras fechas. Realmente el escenario se construye de varias cosas y varios elementos y ninguno de esos elementos estaba listo. Y en este caso hay una situación que ya no sale, ya no está en mi control y es que no hay escenario y no hay luces. Y no hay sistema de, bueno, hoy ya tenemos el sistema de audio hasta hoy. Pero se pasó como muchas cosas y muchos proveedores quedaron mal y nos quedaron mal. Tengo el nudo en la garganta porque en realidad el escenario tendría que haber estado listo el lunes. Y pues parece ser que todo el mundo se agarró como el puente de Día de Muertos y literal quedamos como payasos todos. Y no entregaron el escenario. Y según esto hoy empiezan a llegar las cosas y según esto ya termina de montarse el stage para poder hacer ensayos generales. Y es muy culo porque siempre quien tiene que dar la cara hacia estas cosas pues obviamente es el artista. Y yo por eso lo estoy haciendo. No son excusas, se los juro por mi vida. Yo soy la que más quiero presentarme. Llevo toda mi vida esperando este momento de por fin hacer algo con un shock como siempre sonido. Híjole, pobre. Y aquí hay un comunicado de prensa. Exacto, que bueno básicamente habla un poco de lo que dice ahí. Dice por este medio hacemos de su conocimiento que la gira Éxtasis cambiará de fecha con el único objetivo de asegurar brindar un espectáculo de calidad y de primer mundo para sus espectadores. El concierto de Ana Paula en San Luis Potosí programado para el 4 de noviembre cambia al 17 de diciembre del 2022. De diciembre. Sí, yo dije diciembre, o sea imágenes de un mes más para la gente. Y los boletos ya vendidos. Sí, bueno se los van a hacer válidos y todo pero pues tienen que esperar. Más adelante vamos a hablar de Daniela Romo porque Daniela Romo, Daniela Castro porque luego de sacudirse la sospecha de robo pues vuelve a comprar en la misma tienda donde fue acusada. Increíble, pero cierto, yo no lo hubiera hecho. Ay no, ¿verdad? ¿Y con cuál de sus canciones se identifica más Lupita D'Alessio? Eso se lo respondió a Pati Chapoy y también que ya piensa en el retiro. Ay no, que no se vaya. No se puede. Oye, tenemos noticias público querido en el caso de Pablo Light, Rosarito. Fíjense que, bueno, se tardó la familia, la verdad. Este es un grupo de amigas que en Miami iniciaron una colecta a favor de Pablo Light y como se sabe está a punto de recibir, de escuchar la condena que va a tener que cumplir en la cárcel en Miami. Sin embargo, sabíamos también que los abogados están planteando que se le haga un nuevo juicio, hacer esta petición y también apelar justamente a esta sentencia y a esta condena. Para eso justamente este grupo de amigas abrió una cuenta, una especie de GoFundi, se llama, donde la gente puede donar a favor de él. Quieren por lo menos juntar 100 mil dólares para este nuevo juicio de apelación. Eso va a costar el nuevo juicio. Porque además requiere de un abogado que sea especialista en la apelación. No serían los abogados que ya tiene, sino uno nuevo que se dedique nada más a la apelación de la sentencia. Entonces están pidiendo esto. Lo curioso del caso es que su esposa, Ana Araujo, estuvo reposteando pues todas las, los posteos que hubo de gente que está apoyando esta causa. Entre ellos, Andrea Legarreta, Shermin, Zulia Vega también, Shermin, muchos otros. Pero la iniciativa es desde Miami. Quieren reunir este dinero y pues bueno, pues ojalá que lo junten, la verdad. Porque tres años sin chambear, tres años sin trabajar. Y la familia, aunque sea una familia económicamente solvente, no hay dinero que te alcance ni de Roma. Es más, o sea, si habla de que este dinero es para la apelación, yo pensaría que más bien para todo el proceso que ha llevado. Porque no creo, yo creo que deben de estar muy endeudados con todo lo que se vuelve. Ahora, los abogados no lo sacaron del paso. Yo la verdad no les pagaría. Pues no. Finalmente está sentenciado, ¿no? Sí, la verdad. Tenemos una entrevista con Sandra Hoyos, precisamente, que pues siempre nos orienta de manera correcta. Esa es una experta penalista. Ella nos dice justamente acerca de esta apelación y de este nuevo juicio que quieren que le otorguen a Pablo Lai. Ahorita donde estamos en la corte de Miami-Dade, vamos a aclarar que no se ha presentado ninguna apelación. Lo único que existe es una moción exigiendo o pidiendo un nuevo juicio. ¿Cuál es ese propósito? Aplanar el terreno para poder ingresar una apelación. La moción para un nuevo juicio la tiene que escuchar la jueza por temas de proceso judicial y para poder abrirle la puerta a una apelación a futuro. Pero realmente no creo que lo vayan a otorgar el 4 de noviembre, que es cuando se le vencen los 30 días para apelar. Ellos van a tener que ingresar la apelación o la notificación de su intención de apelar y el día 14 la jueza escuchará esta moción para un nuevo juicio. Si le otorgan el nuevo juicio, entonces la apelación ya queda a un lado. Si no se lo otorgan, ya comienza el proceso de apelación. Hace como 10 años. Público querido, vean a quién tenemos aquí con nosotros, Rebeca de Alba. ¡Bienvenida, mi Rebeca! ¡Qué gusto! Recién casada. Eso es lo que estaban diciendo. Ahorita aclaramos ese punto. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme. A ti por venir. Porque ya estoy viendo el contenido y todo lo que pasa y digo, bueno, y todavía tienen un hueco para mí, un espacio. Lo agradezco muchísimo. A ver, empezamos con que te casaste. Es que es muy curioso porque yo no sé quién pone la información en YouTube, en Google y todo eso. Nosotros también nos preguntamos. Entonces, alguien me dijo como hace dos días, oye, que te casaste, le digo, es que hace 10 años más o menos aparece que mi pareja, o sea, que mi marido se llama Michael Bernarski. Sí. Y resulta que sí existe un señor que así se llama. ¿A usted ni lo conoce? No, no tengo ni idea. ¿Cómo? O sea, nunca lo has salido ni a cenar con él. No, olvídate de cenar, ni llamada, ni hola. No lo conoce. Porque no tengo idea quién es. Que además es una joya en la música porque tiene estudios súper grandados. Gran director de orquesta y, bueno, tiene doctorados y no sé cuánta cosa. Ahí lo tenemos, miren. Ángelo, ya, nadie es guapo. Michael Bernarski. Y trae su marita de Harry Potter en la mano. Dígate. Oye, claro, es que hace mágica. Entonces, querido público, no estoy casada con este señor que no conozco. Pero con otro sí. Pero que en el Google, no. Que en Google dice, Rebeca de Alba y su marido, este señor Michael Bernarski. Pero hace una década está eso ahí. Ay, yo pensé que ya te habías casado. Yo creo que por eso no me he casado porque todo el mundo decía, no, pues ya tiene marido. Claro. No se animaban. Pero no tienes ni galán, Rebeca, tan guapa. Tenía. No, tenía. Tenía. Nada más que me salió medio patán, la verdad. No. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Contestón? No, contestón nada. Sino que, ya sabes, te dicen, oye, es que necesito un tiempo para poder meditar un poco lo que quiero. ¿Cómo? Y dices, no, pues a qué edad la dura los mexicanos a los 90 o qué. No eres tú, soy yo. Sí. Y no, démonos un tiempo. No, sí decía, él sí dijo, soy yo. Ah. No tú. Ah, menos mal que cargó. Bueno, pero ya comenzó. Menos mal que cargó con la culpa. Te la puso más fácil para decirle muchas gracias. Nos vemos después, ¿no? Sí, yo creo que lo que no se vale es cuando te mienten y que nada más están ahí como haciéndose los tontos. Sí. Y es porque... Pero imagínense, si a Rebeca de Alba le hacen eso, pues a todas las demás mortales, todo lo que le hagan. Ay, Peter. Depende. Eso te arrefina. Depende del tipo de hombre que te encuentres, ¿no? ¿Cuánto duraste con él? Dos años. Ay, pues con rato. Dos años, pero de repente yo creo que le dio frío, ¿sabes? El compromiso ya en serio. Y eso se entiende. Eso se entiende. ¿Tú crees que...? Bueno, a lo mejor si es un hombre seguro, yo creo que no le resulta tan difícil. Eso sí. ¿Verdad? Oye, pero la venta. Estamos cotorreando aquí, nos está contando que la Chapoy fue su jefa en algún momento. Fíjate. Claro, cuando se hicieron los festivales Acapulco, 91, 92 y 93, Raúl Velasco fue quien asignó a Pati para que yo fuera su aprendiz, digamos. Entonces, Pati me decía, a las 6 de la mañana hay que ir al aeropuerto a recoger al Puma y a las 9 de la mañana hay que ir a cubrir el desayuno con... Me tocó desde... Unas figurasas. Unas figurasas. Unas estrellas, sí. La venta. La venta. A beneficio de niños con cáncer, ¿no? ¿Perdón? A beneficio de personas con cáncer. Así es. Es la fundación de Alba, cumple 14 años y también es la catorceava venta que va a ser el próximo 15 y 16 de noviembre, digo, ya estamos muy cerca. Va a haber 12 marcas, ahí estamos viendo imágenes de alguna de las inauguraciones. Entonces, les digo, 12 marcas para hombre, para mujer, es una venta con causa y es a beneficio de pacientes de la fundación. Bueno. Van a encontrar, pues, de todo, para niñas, para adolescentes, ustedes, bueno, para Pedrito, para... ¿Adolescentes? Sí, claro. Chavitos. ¿Como yo? Para señores elegantes y formales. Oye, pero todo esto tiene una muy buena causa. Sí, totalmente, porque al hacer tu compra, compras absolutamente todo nuevo. Claro. De 12 marcas distintas. Entonces, te lo llevas nuevo y luego, pues, ya puedes hacer tus regalitos de Navidad. Y lo que dona cada marca se va directamente a la fundación de Alba y estos se van a nuestros diferentes programas, que es cáncer femenino y cáncer masculino. Y noviembre es el mes del cáncer masculino. Es cierto. Entonces, tenemos un programa de cáncer testicular. Ahorita escuché una mención sobre el tema de la próstata. De la próstata. Y en el mundo, en el tema del cáncer, esa es la... o sea, la incidencia es altísima en cáncer de próstata. Es de lo que el hombre mexicano en cáncer fallece actualmente. Oye, ¿dónde es esto, Rebeca? Esto es en Presidente Mazarik, en Polanco, número 320, esquina con Calderón de la Barca. Siempre ha sido ahí. Perfecto. Y de 11 de la mañana a 7 de la noche. Ahí los espero. Siempre estoy. Para que estén al pendiente y vayan todos por esta noble causa público, querido. Así es. Y Rebeca, un placer tenerte aquí. Igualmente. Igualmente. Vamos a hacer cadena de buena vibra. Bienvenida, sí. Muchas gracias. Y Rebeca, 420. Así es. O sea, el 15, el 16, de 11 de la mañana a las 7 de la noche. No se lo pueden perder. No se lo pierdan. Y vámonos con más Lupita Valencia. Todo lo que le contó a la Chapoy, vea usted. Lupita, de todas las canciones que interpretas, ¿cuál es la que te define a ti como mujer? ¿No danzas? Sí. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Me hace llorar eso. Yo creo que todas las canciones que yo canto a mi música es como un vestido. ¿Sabes? Yo me pongo el vestido de cada canción y me queda al pelo. Acaríciame, mentiras. Eso es lo nuevo de Lupita D'Alessio y sigue siendo nuevo. Claro, por supuesto. Son temas que yo no voy a poder sacar nunca del repertorio del setlist y porque son mi vida entera. Entonces acaríciame, inocente pobre amiga de Juan Gabriel, costumbres, Leona Dormida, yo que te pupunto y coma de Lolita de la Colina. O sea, son temas impresionantemente bellos para mí. Y qué bueno que te animaste a hacer la gira y que estás... Pero te cuento algo para ti. Yo de repente sí pienso en irme. ¿Ah, sí? Sí, porque sí, a veces le digo a Jack, no quiero hacer el ridículo. A mis hijos también les digo que no lo permitan. Obviamente que no lo van a permitir. Yo también tengo una vida y quiero vivirla. Sí cantar ocasionalmente porque no es un retiro, pero sí lo he pensado. Sí me ha pasado por la cabeza. Ya 69 años, cumplo en unos meses. Es desgastante lo que hago en el escenario. Vocalmente estoy bien. Y el físico dice, ¡Auch! Y a la cadera. La rodilla. Sí, por supuesto. De pronto los dolores saltones. Y no me gusta que me vean en silla de ruedas. Ay, no. ¿Cómo, por qué? Allí en México sí, por la altura. No puedo caminar. Yo vengo del nivel del mar a México que está... No, es enorme la altura. Se me cierran los pulmones y yo tengo que llegar en silla de ruedas. Pero no porque esté enferma. No estoy enferma, gracias a Dios. Estoy sana. Pero sí se empieza de repente. Pasa por la mente de repente. ¿Cómo no? Es natural. Sí. Es natural. Que sea dignamente, Pati. Yo creo que he sido una mujer muy afortunada. Fui muy amada por muchos hombres. Por los hombres que conoce, porque muchos no es muchos, sino realizada. Sí. Como mujer, como esposa, como madre, como artista. Creo que he hecho todo lo que yo he querido en la vida. Eres un ángel. Muchas gracias, Lupita. Gracias a ti, Pati. Está grande la Dalés. Qué buena entrevista de la señora Chapoy. Y espérense, porque de gira la Chapoy nos trajo otra exclusivísima que tendremos la próxima semana. Andada desatada la jefe. Amanda Miguel y Ana Victoria. Espérenle, pues. No se la pierdan. Ah, el reporte médico. El doctor Solar. ¿Qué deberías encabezarlo? El doctor Solar. Oye, yo que soy casi médico. ¿Hipócrita no? No, hipócrates, Peter. Pero hipócrita, ¿ves? Sí, sí. ¿Desde dónde estamos, Rosarito? Ah, pues estamos desde el hospital donde permanece aún nuestra querida Rebeca Jones. Está Robertito Hernández desde allá para darnos el último, justamente, parte médico. Adelante, Robertito. No, no, no. Bueno, Roberto ahí durmió. Sí. Compañeros, hoy se cumple una semana exacta de que la actriz Rebeca Jones ingresó, aparentemente por su propio pie, a este hospital de la zona de observatorio en la Ciudad de México. Recordemos que ella estaba en plenas grabaciones de la telenovela Cabo, producida por José Alberto El Güero Castro, cuando, debido a malestares que comenzó a presentar, ella toma la decisión de venir a realizarse un chequeo. Y ya con la respectiva valoración médica, se informa que Rebeca presentaba un cuadro de infección y deficiencia pulmonar, por lo que los médicos toman la decisión de trasladarla al área de cuidados intensivos, en donde hasta ahora permanece. En base a los partes médicos de las últimas horas, el panorama sigue siendo muy similar al ya compartido. Se maneja un estado delicado, pero estable. La otra información importante es que se siguen solicitando dos donadores de sangre. Nos comunicamos al banco de sangre de este hospital hoy por la mañana y esto fue lo que nos compartieron. Sí, aún le faltan dos donadores, A u o negativo. ¿Qué requiere para la donación? Presentarse con cuatro horas de ayuno y una identificación oficial y estar ahorita completamente sano, que no tenga ninguna sintomatología de enfermedad en estas últimas dos semanas, de lunes a domingo, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Ok, perfecto. Sí, solamente si consumió alimentos, grasa de origen animal, serían cuatro horas después. Perfecto. Sí, pero puede consumir jugo, fruta, agua, café, sin problema. Su oficina de prensa y relaciones públicas nos comentó que hoy le van a hacer algunos estudios y será alrededor de las 7 de la tarde aproximadamente, ya cuando tengamos novedades o actualización en torno a la salud de nuestra querida actriz, compañeros. Gracias, Robertito, por este reporte. Y acá, Pati Chapoy, que no para de reportear, habló con Anaceli Urquidy, ¿se acuerdan? Su amiga personal, que tiene mucho que ver. Estuvo a visitarla y supo que ya le retiraron los antibióticos porque cesó la temperatura, por lo tanto, la infección. Y entró a verla. Aún está sedada, entró a verla, pero es muy posible que ya muy pronto esté más consciente, ¿no? Le hablaron, ella responde. Qué buenas noticias son. Pero qué buena noticia que la infección ya se... Qué bueno. Seguimos con el reporte médico, ¿no? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Ya operaron de la próstata? ¿Ya lo acaban de operar? ¡Ya, ya! Por fin Carlos se operaron. ¿Ya le quitaron o le van a quitar la sonda que traía? Sí, la traía. ¿Qué horror? Tremendo. Tremendo. Ve. Ayer me operaron como a las 6 de la tarde. Estoy muy bien atendido, la operación salió muy bien. Y dice el doctor que me va a dar de alta muy pronto, ¿verdad? Nada más que ahorita es un sistema de limpia por dentro y todo y en eso estoy. Pero yo me siento perfectamente bien. Acabo de desayunar. Ya caminé. Y este... Pues el problema era la próstata. La sonda, que la traje 19 días, muy este... Porque no quise... Pues puse la operación una semana porque tenía trabajo en el teatro y algunos compromisos. Señor, pero la sonda entonces sigue en usted o se la van a quitar? Sí, me la quitan hasta el lunes. Hasta el lunes me la quitan porque hay que tener un lavado. Mira, tengo como si fueran dos tinacos ahí para limpiarme, para lavarme todo bien. Te doy gracias a la ANDA porque me da mis medicinas mensualmente, porque me da una pensión. Si tú quieres, modesta, pero somos muchos. Y porque me ha atendido en mis operaciones. Señor, ¿y cuándo lo dan de alta entonces? Pues yo creo que lo más probable será que el lunes o martes para estar en la función de teatro. Al teatro solo se falta presentando el acta de defunción. La próxima función la tengo en el Teatro Insurgentes el jueves. Operación un poco invasiva. ¡Qué bárbaro! Acaba de salir, ¿no? Acaba de salir. Gracias por la entrevista, don Carlos, de verdad. Se ve muy bien. Es que la operación, como no es invasiva, de que te abran la panza ni nada, pues es muy rápida la recuperación. Y de por si tiene más de 80 años, sí, la verdad es que se ve muy bien. Pues felicidades, Carlos. Sí, qué bueno. Y tenemos este paparazzi de Daniela Castro regresando a la tienda que pues hace cuatro años la acusó de robar. Ya sé por qué lo hizo. Para probar justamente que ya no hay orden de restricción como tuvo durante estos cuatro años. Ya puede entrar a la tienda y con eso queda probado que no había delito que perseguir. ¿Por qué me lo hicieron a lo de la tienda? Fui y dijo, la señora se está robando. Un empleado de la misma tienda. Cuatro años tuvo que estar penando. Oye, y los iba a acusar de discriminación también, ¿no? Ya se arregló todo, estaba metido en la demanda que movieron sus abogados y ese es el resultado. Bueno. Durante cuatro años Daniela Castro no pudo acercarse a la exclusiva tienda de ropa en San Antonio, Texas, que en 2018 la acusó injustamente de robo. Sin embargo, hoy la actriz ganó la demanda que interpuso en contra de la famosa firma para limpiar su nombre. Decidió regresar con la cabeza en alto junto a sus dos hijas, Danka y Alexa, para hacer algunas compras. Y no cabe duda que quien nada debe, nada teme, pues la actriz recorrió toda la tienda en busca de distintas prendas, aun cuando lo que vivió en 2018 no fue nada grato. Orgullosa de haber limpiado su reputación, abandonaron la tienda con una sonrisa de oreja a oreja, cerrando uno de los ciclos más oscuros y complicados de sus vidas. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Ahí está. Muy bien, pues ahí está, público. Pero ya nos vamos, el lunes tenemos una cita en Ventaneando, lo esperamos a la una en este nuevo horario. Corra la voz. ¡Feliz fin de semana! Sí, que la pasen ropa. Pásale bien, nos vemos en el teatro en Lagunilla, mi barrio. Gracias. Adiós. ¡Cuántas tardes, querido! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.